Mmm... No sé, Eñeri. No sé si comprarle a Lucho o al Medina. Va, mono. Ya fue. Le compro a Lucho. ¿Quién es Loro? ¿Quién es Loro? ¿Quién es Loro? ¿Quién es Loro? Sí, tengo el del bueno. ¿A ver? Oh, me están llamando. Ah, la tenía, la tenía. Pará el toque. Perdón, negocios, negocios. A ver, dice máscara, amigo. Está más bueno. ¿Cuánto es? 600, amigo. Un billete de 200. Uno. Acá está, amigo. Dame. Tomá. No. Pero... Estos son 6 pesos. Son billete de 2. Nino. Nino. Nino, vimo. Estos son 6 pesos. Tomá. Amén. 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 Gracias.